Justo hasta ahora ¡Que lo cumpla Meli! ¡Que lo cumpla Meli! ¡Que lo cumpla Meli! ¡Que lo cumpla Meli! ¡Vamos, loco! ¡Me dejaron solo! Típica cumpleaños, viste que uno empieza a morir y yo me estoy callando Bueno, vamos con las tiempas Vamos a hacer nuestra retirada, nos mandamos Muchas gracias de nuevo por habernos permitido pasar ya les voy a arriesgar una tarde de noche que es un naval como ven, somos una burga por afuera así que bueno vamos a hacer sin reloj y le vamos a dedicar nuestra glosa de retirada a Hernán Respire y digo aunque mis ojos parezcan dos lebriles castigados, me caen a hacer que se da la copa de la victoria Surgiendo la galaxia del hombre como la dicho del Capitán Beto me enrollao que mi muñeca marca la hora de los salidos la hora es que en la misma luna aquí la nubecita es el despedida me voy pero conmigo será y hasta adentro por sí por siempre el afán de mi conciencia se recrea de subir por el rayo de mis anhelos tengo esta noche las palmas negras y el corazón sudado las mismas que fueron semillas avendadas por tu caiminiña de cien manos y estaré también las que ardieron como sal en las llamas de tu júbilo la alegría forjada por estos herreros musicales me hicieron que tu reír se convierta en el asa lo que también a los artistas de mi barrio de mi barrio de mi cautivo al magro gracias Hernández quiero invitar a la chica de Edmo por favor al escenario para que nos suene a matar esta canción por favor y ¡Vamos! 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 En el momento de antipidada vamos a dejar todo en la noche soñada... En el momento es nada en tirada vamos a dejar todo en la noche soñada. que va dibujando la sonrisa, con el baile y el ritmo de los pulguitas, y siempre queda algo por decir, aunque decimos todo antes de partir. En el mar y el sol, al burguero, esperándolo, ya no se pasó, y hoy el ritmo de mano temó, murió en mi corazón, y se da. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nos vamos a marcar, hoy volvió llamar con su huesa y una bomba más, la vida en una lágrima en el mar, porque es la altura, que vive la magia, que vive la laguna, y confianza, y confianza. Y ahora, siempre está dentro, hay murieras esperándonos a lo que pasó, y el tiempo en el mar nos dejó, para vivir a ti, lo que quiero para vivir a ti con mi bebé, el pan está a morir, el pan está a morir, el pan está a morir, el pan está a morir. Un aplauso para todos los que estoy aquí, el pan está a morir, el pan está a morir. La banda inconsolable, de perros imposentos, lujas de almas sencillas, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, lunáticos de amantes, prometidos dejarme, tranquilos impalsables son. ¡Ahí es el퍼 no hay que hacer, pero habrá que hacer,ажу apac心. Y ahora, siempre está cuando llegue a ti, lo que quiere tu madre es el famoso Ahora, Alvaro mi caída, un poco de incómodo Para los nutritivos, marcados a fuego Si hay uno que ha escrito, todo muy delicioso Sin árabe con nueve, ni dos y dos de ojo Esta parte Chao gente, gracias por todo Muchas gracias a la gente, el sonido, el amor y la vida que ha hablado Gracias Gracias